México Media Service trabaja para ti. MMS se esfuerza al máximo para generar contenidos de alta calidad en radio, prensa y televisión. Nuestro equipo está integrado por jóvenes con altos estándares de capacitación para generar productos informativos éticos que cubran las necesidades de nuestros lectores y audiencias mediante un periodismo independiente, plural y vanguardista. Somos una agencia multimedia internacional que trabaja con respeto a las tradiciones mexicanas, con una ideología liberal y progresista. MMS, la mejor opción informativa. Comprometidos con honestidad, dinamismo, creatividad, innovación, veracidad y excelencia. México Media Service trabaja para ti. Está comprometido contigo.